La cultura, la tradición y el legado de un pueblo se desvelan en la fuerza del color, en el sentido de una forma, en lo que dice una textura y en el valor de las manos que le representan a través de su obra. Hay destrezas únicas en cada uno de nuestros artesanos y miles de lugares a donde su creatividad puede llegar. Un mundo sin límites. Extiende tu mano y muéstranos la perfección de tu obra. Danos la oportunidad de apreciar el talento de tus manos. Déjanos ver lo mejor de tus productos. Acortemos tiempos y distancias. El Sistema de Información para la Artesanía te ofrece diferentes herramientas para que juntos podamos crear en Internet la comunidad más grande de artesanos del mundo. Infórmate. Crea. Publica. Comparte. Es tiempo de expandirse. Es tiempo de crecer. Sistema de Información para la Artesanía. Artesanías de Colombia.